Y para empezar a analizar la problemática del tránsito en Córdoba, estamos con un especialista, con Jorge Rumi, de la Asociación Civil INCOSE, dedicada a la concientización vial. Y también estamos parados en el punto cero del tránsito en Córdoba, la Plaza España, el único lugar de toda la provincia donde confluyen 8 avenidas, 8 bocacalles. Con Jorge analizaremos todos los trastornos del tránsito y su derivado. Y aquí viene todo de nuevo, siempre con ritmo infernal. Yo no sé por qué te apuras y todo terminará. Y aquí viene todo de nuevo con tu bolso y tu disfraz. Yo no sé por qué te apuras y nunca vas a llegar. Y aquí viene todo de nuevo, siempre con ritmo infernal. Tanto tiempo tiene tu vida y no podés parar. 35 a 50 siniestros viales por día en el centro de la ciudad o en el ejido urbano de la ciudad de Córdoba nos está dejando una enorme cantidad de heridos y muertos. Y entre ellos peatones, ciclistas, motociclistas atropellados. Por favor, es un pedido, es un llamado, es una alerta. Necesitamos humanizar el tránsito de nuevo y todos tenemos que trabajar en eso. No te apures, no te apures, no vas a llegar. Corres, corres, no te detienes. Pronto se resbalará. Ya no sabes lo que tú tienes. Y andas rápido y sin parar. Frena. Échate a un lado. Mírame. Respira. Ficha. Ficha que el tiempo... Es necesario empezar a analizar específicamente las dificultades y los conflictos que suceden en estos lugares donde hay un número importantísimo de vehículos y donde en horas pico es fundamental tener un control exhaustivo para tratar de evitar no solo roces y lesiones a los vehículos sino también atropellos y siniestros viales que dejen consecuencias de heridos. Lo que sí podemos observar quizás es descubrir una rotonda con semáforos que es algo prácticamente que ni siquiera está incorporado en la ley del tránsito nacional ni en la provincial. Pero bueno, es un fenómeno muy cordobés que es necesario llevar adelante quizás por una propuesta de quienes conocen del tema. Lo que sí podemos observar es que se generan de manera permanente conflictos enormes por estas detenciones que genera el próximo, el propio semáforo. Hay cuatro semáforos. Claro, desde luego. Al haber cuatro semáforos se hace muy dificultoso lograr lo que se pretende en una rotonda que es agilizar el tráfico y evitar de que se produzcan embotellamientos. Bueno, este no parece ser el caso, ¿no? Si nosotros observamos un horario que ni siquiera es el pico porque el considerado pico es entre las 7.30 y las 9 de la mañana la cantidad de vehículos que permanentemente lo transitan está mostrando muchas complicaciones que es lo que en definitiva uno pretende. Si a esto le sumamos la conducta de los peatones que a veces no respetan las sendas peatonales vemos vendedores ambulantes, vemos limpiavidrios todo esto complica y genera trastornos que terminan siendo un conflicto en el tránsito. El común de la rotonda no tiene semáforo. ¿Cómo debe procederse el conductor en la rotonda? Porque nosotros al transitar diariamente para ir a nuestros lugares de trabajo para ir a visitar a familiares o para lo que sea y pasar por una rotonda encuentra que la gente no sabe manejarse en una rotonda no sabe quién tiene prioridad. Bueno, es muy clara la ley del tránsito con respecto a esto aquel que accede y que ingresa a una rotonda siempre debe darle prioridad al que está girando en la rotonda pero también debe entender de que se le debe dar prioridad al que quiere salir de la rotonda y buscar alternativas para alejarse de la misma. La rotonda siempre debe tener en cuenta o al menos los conductores de que quien está girando la rotonda siempre tiene prioridad. A veces se genera una dificultad en este concepto de que el que viene de la derecha tiene prioridad y yo debo darle paso. Bueno, pierde la prioridad en una rotonda. En la rotonda siempre quien va haciendo el giro tiene prioridad y es al que hay que permitirle que continúe con la fluidez de la misma. Lo que pasa es que también es necesario entender de que hace falta empezar a respetar cuestiones humanas y de lógica. No podemos siempre quedarnos con que no le vamos a brindar nunca el paso a aquel que quiera acceder a la rotonda o a aquel que quiera alejarse de la misma no se le ceda el paso como para que pueda hacerlo. Esto habla de una necesaria educación y concientización. Y ser más solidario en nuestro comportamiento cuando estemos frente a un volante. Es que acabas de decir, yo creo que la palabra clave. Necesitamos volver a humanizar el tránsito siendo solidarios, respetuosos, entendiendo de que todos somos parte y que no somos dueños ni propietarios de la calle y que si no cambiamos nuestra conducta va a ser muy difícil revertir esta realidad que nos lleva a una casuística muy grave y muy crítica. 35 a 50 siniestros viales por día en el centro de la ciudad o en el ejido urbano de la ciudad de Córdoba nos está dejando una enorme cantidad de heridos y muertos y entre ellos peatones, ciclistas, motociclistas atropellados. Por favor, es un pedido, es un llamado, es una alerta. Necesitamos humanizar el tránsito de nuevo y todos tenemos que trabajar en eso. Si nosotros observamos los ingresos a la ciudad de Córdoba, en este caso estamos tomando la avenida Hipólito Yrigoyen, todos los vehículos que vienen o que transitan por ella, también podemos observar el gran flujo de tránsito, de transporte, de pasajeros, que no solo se dedica al transporte de los interurbanos y los intraurbanos, sino también el conflicto que generan distintos tipos de actores en el tránsito, automóviles, motociclistas, ciclistas, peatones, y si a esto le sumamos las dificultades propias del retardo en el semáforo en una rotonda donde se complica el congestionamiento del tránsito debido a la cantidad de vehículos que se van sumando en los horarios picos que intentan bajar al microcentro o al centro de la ciudad, también debemos tener en cuenta cuestiones relacionadas a respetar las normas del tránsito, que el conductor de motocicleta utilice el casco protector, que los elementos que lleven su motocicleta no le dificulten específicamente poder maniobrar de manera adecuada y perder el equilibrio. Observen el trastorno que se genera cuando los semáforos no funcionan con la rapidez que uno pretendería. Sería necesario, indefectiblemente, en un ícono del tránsito en la ciudad de Córdoba, como es la Plaza España, tener presencia de inspectores de tránsito que regularicen y que no sólo den una imagen de control y de seguridad, sino de que puedan aportar con sugerencias y consejos a los conductores para hacer mayor fluido el tránsito en un lugar estratégico de la ciudad. Podemos observar también peatones, podemos observar vendedores ambulantes, limpiavidrios, que a veces generan indefectiblemente dificultades y retardos por el solo hecho de tener que buscar y aportar con una moneda a esta muchachada que seguramente también se gana la vida haciendo esto. Esto es Plaza España, esto es la ciudad de Córdoba, esto es un nudo vial, diríamos el más importante. Ocho de las avenidas principales de la ciudad terminan o desembocan en esta rotonda que debe darle fluidez y seguridad, tanto al tránsito como a los peatones, donde todos podríamos, sólo teniendo una acción relacionada a lo humano, respetar las normas del tránsito y respetarnos entre conductores y peatones para evitar litigios y complicaciones. Rotonda de la Plaza España, un lugar donde el tránsito se confluye y trae complicaciones que pueden llegar a modificarse sólo con sugerencias de acciones seguras y modificación en la reingeniería del tránsito y de la semaforización adecuada. Nosotros ahora vamos a un corte publicitario y a la vuelta con Jorge Rumi analizaremos todas las distintas variables que hay que tener en cuenta para mejorar el tránsito en la ciudad, partiendo desde acá, desde la Plaza España. En la ruta, además de vehículos, viajan historias. Y respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de los demás. Por eso, ante la presencia de lluvia, la policía caminera recomienda mantener permanentemente las luces bajas encendidas, prestar atención a las condiciones del pavimento, reduciendo la velocidad, conservando distancia con los demás vehículos y realizando aceleraciones suaves y progresivas. Si la lluvia aumenta y la visión se dificulta, detener el vehículo dejándolo en un lugar seguro y alejado de la ruta. Y en caso de derrape, mantener firme la dirección sin frenar hasta salir de la zona resbaladiza. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Policía Caminera Gobierno de la provincia de Córdoba Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba República de Chile, sin número, Parque Sarmiento Teléfono 598 76 20 al 25 Liliana Gallo Comunicación estratégica Publicidad en medios Teléfono 156 807 076 Liliana Gallo Arroba gmail.com